y Violeta ya estoy viendo ahí a dos personajazos ya estamos viendo a Diana Manso y a Jazz Naya, Elena que se encuentran con nosotras y nosotros bienvenidas Jazz, Diana. Hola, hola, ¿Cómo están? ¿Cómo les va con esta telenovela nacional? Sí, sí, que es como la rosa de Guadalupe, ¿Verdad? Nunca hemos visto un capítulo pero suponemos que algo así o no, más bien lo supera. Lo supera, o sea, este trito es increíble, qué lástima que lo que está en juego no es poca cosa, sino sería como muy divertido, ¿No? Si en realidad no fuera tan terrible. Sí, es una trágica comedia Jazz, así es que qué bueno que lo vamos a platicar con ustedes. Diana, muy buenos días, ¿Nos escuchas? Es que a ver, pero ya, ahora sí ya, ya les escucho, qué gusto estar con ustedes, y bien, este, como dice ya, ya ni sabemos ni qué telenovela es, pero algo va a salir, o sea, realmente la situación del país, tanto con esta reforma que vamos a hablar el día de hoy, pero con la reforma también judicial, pues pareciera que es un estire a floje y una situación bastante complicada, ¿No? Pero bueno, creo que es importante hablar de ello, porque pues está en juego pues las comunidades, su reserva, su territorio, y toda la identidad también que forma parte de este, de estos pueblos indígenas de nuestro México. Así es, así es, mi querida Diana y mi querida Jazz, pues una una telenovela tremenda, y hay discursos, escenas que uno pues realmente hasta, hasta se echa aire así de la pena ajena que luego uno alcanza a mirar ahí, pero bueno, este es el tiempo político, la clase política, y va a pasar este sexenio, está entrando uno nuevo, y vendrán otras batallas, y una de esas también, pues es a propósito de esto que también proponían Diana y Jazz, que tiene que ver la reforma judicial, y el pluralismo jurídico, eso que también le falta a esta propuesta de reforma al poder judicial, y que de eso trata también este tipo de programas con estas brillantes compañeras, que es tocar esos puntos que hacen falta, y que es pues que tendremos que empujar y estar en las batallas para que pues se le ponga, como dicen los compas en el sureste mexicano, falta lo que falta, pues eso falta, ¿qué decía al respecto Jazz? Bueno, pues primero tal vez este, ver cómo, cómo se está configurando algo muy interesante, bueno, muy interesante, y es el, el, no sé, un amigo justamente decía que yo estaba diciéndole, oye, ¿crees que pasa en la reforma? Toda esa estrategia dice, son 85 votos y 86, y él me decía, siempre les queda la vieja estrategia del PRI, y yo ¿cuál es la vieja estrategia del PRI? Y me decía, la de armar un expediente muy, muy fuerte, ir por uno, o sea, ir por uno, ofrecerle a uno con un expediente potente, me dice, esa es una práctica muy clásica del, del, del prismo, ¿no? Del prismo más fuerte, y yo le decía, no creo que, que, que vayan a hacer algo así, y por lo que estamos viendo, eso es lo que se está configurando, y es terrible que sea con un personaje como, como Yunes, ¿no? Este, no, yo entiendo el, el pragmatismo político, o sea, entiendo que a veces es, es necesario, pero esto, eh, raya ya en, no sé, ¿no? Me, 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 devela mucho del sistema político mexicano, y creo que es muy lamentable, ¿no? Ahora que todo dependa de un, de un Yunes. Y bueno, teniendo eso como de fondo, ¿no? Como estas estrategias políticas que al parecer no, no alcanzan a ser transformadas, ¿no? Eh, tener esto, eh, como de fondo, y tratar de entender qué es lo que está sucediendo, y por qué, eh, una reforma de este tipo. Sabemos que es necesaria, pero hay muchos puntos preocupantes, eh, uno de los que a mí más me preocupa, eh, bueno, son dos, uno es que no se está viendo esto como parte de un país en el que hay pluralismo jurídico. Y bueno, ya otros detalles y cosas más, eh, importantes como el deseo que tenía Felipe Calderón de los famosos jueces sin rostro, que yo recuerdo que en su época denunciamos mucho y estuvimos en contra, que esté incorporada de una manera tan natural en esta pregunta. En fin, podríamos desgranar muchas de las preocupaciones, pero vamos a hablar de pluralismo jurídico y un poco entender qué es eso, ¿no? Eh, estamos más o menos, digamos, acostumbrados a que el, el, eh, sistema judicial, uno de los tres poderes generalmente de los estados-nación, o sea, que funciona distinto en cada lugar, pero todos hay un, un sistema judicial. Y hay una cosa que es el derecho positivo, que es una serie de, este, de leyes, ¿no? Que están por escrito, que abrevan de una tradición, que vienen desde, este, Roma, el derecho romano, pasando por Francia, etcétera. O sea, vienen de una tradición occidental, con eso no quiero decir que esté bien o esté mal, pero hay que ver cuál es su genealogía. Esta genealogía, eh, no es la única para impartir justicia. Hay otros sistemas en el mundo y a través de la historia que han impartido justicia de diferentes maneras y bajo diferentes principios. De eso se trata el pluralismo jurídico y reconocer la existencia, o sea, viene la reforma indígena, ¿no? Que va, que reconoce la plurietnicidad y la pluriculturalidad, pues entonces una reforma como esta tendría que estar sentada bajo las bases de que este país no es, no es monista judicialmente, sino que hay muchos, muchas maneras. Y que podríamos pensar en tomar lo mejor de todos los sistemas para hacer una transformación profunda. ¿Qué es impartir justicia? Digamos, de alguna manera hay toda una discusión cultural de qué es eso, qué es hacer justicia. En ciertos sistemas, por ejemplo, cuando tú rompes de alguna manera el orden que hay, no sé, cometiendo un delito, haciendo actos violentos, son una serie de cosas. Incluso saber qué es un delito en ciertos sistemas no es distinto, ¿no? Entonces hay una serie, o bueno, no tipificados delitos, considerados una alteración a la armonía de una sociedad. En este sistema judicial, por ejemplo, una de las penas es la cárcel, o sea, mantener a cierta persona, sustraerla de la sociedad, mandarla a la cárcel, que bueno, les llaman centros de redactación social, que sabemos que no hacen esa función. Y en otros sistemas hay, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? En Estados Unidos, varios estados, matar, que el estado mate a una persona es algo que está dentro del sistema. Y hay otros sistemas de pueblos indígenas, sobre todo muchos que sobreviven, que vienen de otras tradiciones de ver cuál es el, qué es lo que hay que hacer cuando se rampa en equilibrio. Por ejemplo, hay pueblos en cuyas tradiciones, cuando alguien comete un delito, rompe una, digamos, esa armonía que hay, hay un robo, hay violencia, etcétera. Generalmente, no sólo se juzga a quien cometió esto, sino también a todo el entorno, incluso hay momentos de reflexión comunitaria, de qué hicimos comunitariamente para crear esto. O sea, esto no es ajeno a nosotros, sino es algo que se está creando colectivamente por una serie de algo está sucediendo, ¿no? Entonces hay una reflexión colectiva, hay otros que se llaman, pues, una justicia más restaurativa, que no es que vayas a meter a la cárcel a alguien, sino lo detienes en lo que se hace un juicio, y entonces ya vienes y va a hacer trabajo, este, no sé, trabajo comunitario. O sea, ¿cómo va a resarcir eso que hizo, no? Que está enfocado al resarcimiento. Bueno, hay un montón de principios y un montón de tradiciones, pero muchas de esas tradiciones han sido oprimidas. Es decir, mi comunidad, que es donde he estado más de cerca, digamos, en estos casos, nosotros generalmente acudimos a un consejo de cuatro personas que cambian cada año, que son elegidas por la comunidad, que van a dar justicia, y hacer justicia. Y esta justicia se va a hacer en nuestra propia lengua, y no necesitas intérpretes, porque quienes te hacen justicia habrán tu propia lengua. Y acudimos a este sistema para restaurar el equilibrio cuando se rompe ese equilibrio. Muchas de esas, estos sistemas han sido históricamente oprimidos por el Estado, y aparte, no han permitido que maduren y se consoliden, porque se les prohíbe hacerlo. Hay mucha criminalización sobre estas autoridades que están haciendo otro tipo de justicia. Sin embargo, como han dicho varios especialistas, estos otros sistemas de justicia culturalmente diversos, con otros principios, le quitan mucha carga al poder judicial del Estado, porque resuelven en la comunidad esas, esas desavenencias, o esa, esos conflictos, o las violencias que ahí se generan. Claro, esto ha sido rebasado, y hay que ver por muchas dinámicas, tanto del propio Estado, tanto generado por un, una violencia que es inusitada, que es estructurada, que es la del crimen organizado. Entonces, en este contexto sobreviven muchos sistemas de justicia propios, que no están considerados, por ejemplo, en esta reforma, y que los pueblos indígenas no fueron debidamente consultados. Esta reforma va a afectar a los pueblos indígenas, y según los convenios internacionales, el Estado tendría que haber hecho la consulta en los términos que se están planteando con los estándares internacionales, y eso tampoco está sucediendo. Muchísimas gracias, Jazz, pues muy, un panorama muy importante el que nos mencionas, y justo también, pues, esta misma pregunta que se la hacemos a Diana, ¿qué es para los pueblos indígenas este pluralismo jurídico? Y si pudiéramos poner algunos ejemplos, y bueno, y entrarle, como tú decías, Jazz, nos parece importante incluso volver a rescatar esta propuesta original del INPI, que parte de la reforma de estos quince artículos constitucionales, ¿no?, que hemos comentado aquí, pues estaba también centrada en el reconocimiento y en la ampliación de este pluralismo jurídico, y que como tú bien dices, pues vamos a discutir próximamente sobre eso, pero aquí, en esta reforma al Poder Judicial tendría que estar presente. ¿Qué decir sobre esto, Diana? Gracias, Violeta, bueno, escuchando también con atención a Jazz. Realmente, para los pueblos, cuando, bueno, una le pregunta a las personas, ¿no?, ¿cómo ves esto de la reforma? En los pueblos se maneja de otra forma, ¿no? O sea, aquí no, ni, o sea, si no es por los medios, o la gente que tiene como el internet, o algunos líderes que a modo están hablando acerca de la reforma, pues la gente se está dando cuenta que algo sucede en el país, ¿no? Pero la gente común y corriente, la del mercado, la que está trabajando, o sea, dicen, pues no sé qué está ocurriendo en esta Cama de Senadores o Diputados, y dicen que va a haber una reforma, pero en sí, la justicia, la justicia social, la justicia pluricultural, el que le llega a las bases, pues realmente es una injusticia, ¿no? O sea, realmente eso pasa, o sea, cuando desde los pueblos, por ejemplo, muchos anteriormente, ¿no?, este, cuando detenían a alguna persona, ¿qué le ponían a hacer labor social, no?, limpia un espacio, este, recoge la basura, cuando hacías alguna falta, ¿no?, de alguna situación, un pleito, una riña callejera, ¿no? Pero mucha gente, lo que se ha notado ahorita es que la mayoría de las cárceles, o de estos espacios de reclusión, o de reinserción social, como le llaman, este, pues prácticamente están llenos de presuntos culpables, presuntos responsables, y muchos hasta llevan años sin sentencia, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, a mucha gente que visita estos centros penitenciarios, estos centros de reclusión, y dicen, es que llevamos 10, 11, 12 años, y no tienen sentencia, o sea, no sabemos qué pasa más allá de esto, ¿no? Entonces, creo que también en esta parte del acceso a la justicia, de la justicia que se vive dentro de las comunidades, pues queda mucho que desear esta consulta, ¿no?, porque está este tipo de reformas, o este tipo de acciones, porque nunca se les consultó, o sea, simplemente salió, ¿no?, ante los medios va a haber una reforma y hasta ahí, ¿no? Y lo que hicieron, por ejemplo, diferentes líderes de hacer asambleas, de hacer todo esto, pues era nada más llegar y hablar de que, no, pues, este, los jueces ya no van a cobrar más, que los jueces cobran tanto, y alcen la mano, voten, y listo. Creo que no, no hubo esta conciencia de entender qué está pasando en nuestro país en el tema de la reforma, ¿no? Esto se lo estoy diciendo desde las comunidades, o sea, desconocen totalmente qué está pasando, y esto mismo da con el tema de la reforma hacia los pueblos indígenas y afromexicanos, porque se hicieron estas consultas, pero lo que nos decía una activista, Flora Gutiérrez, abogada ella también, es que la que presentó el presidente de la república no es lo que se consultó a los pueblos, ¿no? Entonces, prácticamente es otra desvirtuada, o sea, otra de que la gente dice, pues, no sé qué está pasando ahí arriba, o por qué se están haciendo estos cambios, y prácticamente el acceso a la justicia, pues, sigue mucho que desear en los pueblos, o sea, no hay el acceso a la justicia, ¿no? Prácticamente tú buscas un abogado, buscas a la gente que está, y realmente desde los tribunales federales, pues, todo está detenido, ¿no? O sea, sí salen de que, oye, respete al territorio, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un caso de que un juez federal ordenó el que no se invadiera un cerro sagrado del pueblo, ¿no? Pero nadie lo valora, entonces dicen, ¿de qué sirve que haya una reforma? Y nuestros bienes, como bienes sagrados, pues, siguen, este, siendo invasivos, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué está sirviendo todo esto? O a quién le beneficia todo esto, ¿no? ¿Quiénes son los que van a beneficiarse? Y como siempre, pues, son los los grandes políticos, los poderosos, porque en sí, dentro de los pueblos, de estos espacios comunitarios, la gente no sabe ni lo que se está discutiendo ahí arriba, ¿no? Esa es la impresión que yo he entendido de la gente, porque al preguntarle, me dicen, pues, solo vemos que están discutiendo, ¿no? Solo vemos que están como peleando algo, pero en sí no sabemos si eso nos beneficia a nosotros como pueblos, o prácticamente la justicia nunca llegará a nuestras comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque voltean alrededor y sus territorios, pues, siguen invadidos, territorios siguen amenazados, y para ellos, pues, les interesaría que eso se resolviera, ¿no? Más que este tema de que si uno va a votar, si otro no va a votar, ¿no? Entonces, realmente creo que desde abajo, la gente que está desde abajo, desde a pie del territorio, desconoce cómo es que les pueda afectar prácticamente este, estas reformas, ¿no? Que hay en el país discutiéndose hoy. Ya, gracias, gracias, Diana. Yasnaya, esta parte que me parece que es posiblemente el estado de Oaxaca, el estado que el presidente más ha señalado, las pueblos indígenas, cómo se rigen, y en esta parte que estamos hablando, la coexistencia que puede tener el sistema jurídico o el sistema de justicia, tanto de pueblos indígenas, y aquí me refiero específicamente al estado de Chiapas, con uno, cómo está la ley y lo que se quiere reformar. Ahí, yo te preguntaría en esa parte, ¿qué es lo que consideras que sí hay, que sí hay un respeto a derechos, derechos colectivos de pueblos indígenas, y dónde no está habiendo ese respeto? Ya sabemos que es prácticamente o casi todo, pero en esta parte, finalmente, lo que sí está en la ley, y que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, que coincida, que haya una concordancia entre la teoría y los hechos, en dónde es consideras que, donde sí se puede decir, aquí sí podemos ver que hay un respeto o un reconocimiento, y y dónde no, pues ya sabemos, porque eso lo colocamos constantemente en este espacio, en la mesa con ustedes, y en otros programas también, pero en dónde ves que sí, sí ha habido un respeto y concordancia en esto. Ahora sí, este, voy a aplicar, Ernesto, la de, me podría repetir la pregunta, es decir, la concordancia entre cuál ley y, o sí, entre, entre los sistemas normativos que pueden tener pueblos indígenas, con la constitución política mexicana, en donde dices, bueno, aquí sí, están respetando pueblos indígenas, esto que sí se modificó, o que se va, está por modificarse, en dónde hay una, en dónde sí aplica en los hechos, por ejemplo, me quedo pensando en San Pedro y San Pablo Ayutla, ¿no? Así como se rigen en San Pedro y San Pablo Ayutla, de acuerdo a las propias reglamentaciones que ustedes han construido ahí, en materia de libre determinación de pueblos indígenas, dices, aquí sí hemos logrado esto, y esto no se ha logrado. Bueno, yo creo que tenemos, a partir de 1994, vamos a recordar que cuando se crea México, la constitución ni siquiera menciona a los pueblos, o los menciona, ahorita no recuerdo en qué artículo, pero dice algo así como, este, naciones extranjeras y tribus indígenas, o sea, o tribus indias, algo así dice, como en unas, algo que tenía que ver con comerciar, eso no, o sea, no se reconoce a los pueblos, entonces reconocer que pueden tener su propio sistema de justicia, eso, o sea, menos, ¿no? Sin embargo, sabemos lo convulso que fue el siglo XIX y apenas está consolidando el Estado, no hay, los pueblos siguen haciendo sus propios sistemas, ejerciendo sus propios sistemas de justicia, ¿no? Después, con el reconocimiento, sobre todo en 2001, empieza a ver, bueno, antes empieza ya ciertos instrumentos a hacer algunos cambios, ¿no? Como en el artículo 4, después ya el artículo 2, lo que hace el gran cambio de juego es el levantamiento zapatista, ¿no? Y hay mesas ahí sobre justicia, etcétera. Y eso poco a poco se ha ido reconociendo más. Ahora, la realidad es que durante mucho, mucho tiempo, las comunidades han, le han quitado, digamos, trabajo o carga de trabajo al sistema judicial mexicano, porque en los hechos reconocido o no, son estos sistemas de justicia propio los que han resuelto muchos, muchos problemas, ¿no? El asunto es que cada vez que interviene el Estado, generalmente lo hace para criminalizar estos procesos cuando así le conviene. Entonces, no sé, hay un, sucede una cosa, la comunidad, bueno, depende de cómo funciona cada sistema normativo, pone un castigo o un, yo le llamo más bien como un acto que vaya a rehacer lo que se rompió, ¿no? Entonces, si tú robaste algo, vas a tener que devolver ese que robaste, pagarlo, pero además dar, no sé, por ejemplo, un caso en el que se da cinco días de trabajo en la casa de la persona a la que le robó, que era una señora mayor, para resarcir. Y una parte muy importante en estos sistemas es que uno se ve que es colectivo el asunto, o sea, es decir, no sólo la del joven que hizo ese robo, sino se ve qué fue lo que pasó en su entorno, cómo resarcir ese daño, y también una parte importante es que esa persona se dé cuenta, digamos, de que hizo algo mal en el sentido de sentirlo esa misma persona. Entonces, en un momento de, el momento en que se llega, por ejemplo, a ese momento, decir, híjole, no sólo me estoy defendiendo, sino me doy cuenta por qué lo hice, y eso pasa a través del discurso de muchas personas hablándote, ¿no? O sea, la palabra va a ser una función fundamental. Entonces, cuando se hace en esto, lo que generalmente va a utilizar el Estado es que si por alguna razón estas autoridades están también defendiendo un territorio, van a criminalizarlos y van a decir que hicieron, no sé, que no respetaron los derechos humanos de esta persona al hacerla trabajar cuatro días para resarcir el daño, y entonces es que se criminaliza o se ha utilizado para criminalizar. Entonces, generalmente la versión del sistema judicial que tenemos es personas que van a tratar de criminalizar nuestros sistemas de justicia propio, o en otro caso, que es caro, es decir, si tú quieres que te haga justicia, se tiene muy claro en las comunidades que tienes que pagar, que es un asunto de dinero, que es posible comprar a los jueces, y que en todo caso, muchas de estas, que las personas que no pueden hacerlo, van a ser víctimas, y por ejemplo, el Centro Profesional Indígena de Asesoría de Defensa y Traducción, cuando estaba en este proceso de evaluar en Oaxaca, donde tenemos más de estos sistemas, decía que el 91% de las personas de poros indígenas que estaban en la cárcel en Oaxaca no habían tenido intérpretes. Entonces, es muy claro, el 91%, o sea, ni siquiera te enteras de qué va tu juicio. Entonces, es, digamos, lo peor del sistema judicial, que ahora se habla mucho de eso, ¿no?, de lo mal que funciona. Eso, eso nos ha tocado, o sea, de primera, de entrada, muchas mujeres que, por no hablar, porque no tuvieron intérpretes en sus juicios, y que ayudaban, no sé, o estaban trabajando en la siembra de marihuana, por ejemplo, fueron condenadas por delincuencia organizada, o cosas así. O sea, unas injusticias muy, muy grandes. Entonces, todo ese es el sistema que nosotros conocemos, y la consigna es trata de evitarlo. O sea, si puedes resolverlo en tu comunidad, resuélvelo en tu comunidad, y trata de evitar interactuar con ese sistema que es tan, o sea, lo peor de la corrupción, ¿no?, que te puedas imaginar, nos la hemos encontrado ahí, los índices de impunidad son gigantescos. Pero al mismo tiempo, el mismo Estado dice que el problema son nuestros sistemas normativos que no respetan derechos humanos, que hacen abusos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una criminalización constante, y que esos deben desaparecer. Yo misma estuve en una reunión en donde las autoridades de mi comunidad les dijeron, ustedes no saben juzgar, eso no es justicia, si lo más que pueden hacer, por favor, es juzgar casos de borrachos que hacen, que se orinan en vías públicas, punto. Pero en los hechos, el Estado no puede, no puede hacer frente, y es la comunidad la que resuelve muchos de estos casos. Entonces, hay ese choque. Ahora, con esto, yo no creo que vaya a cambiar, ¿no? Y además que no se está considerando, por ejemplo, decir, ¿cómo podríamos tener una justicia más restaurativa, menos punitivista? Tenemos todas esas cárceles llenas. Hacer una discusión cultural, general, intercultural, sobre qué es hacer justicia. Cuando una persona, un hombre viola a otra persona, y en la cárcel también lo violan, ¿eso es justo? O sea, digamos, desde filosóficamente regresar un poco atrás y decir, hacer justicia es el ojo por ojo, o sea, eso es una tradición cultural que lo sostiene. Está bien que el Estado pueda asesinar, matar a alguien en nombre de la justicia, como sucede en una democracia como la de Estados Unidos, violar a alguien porque violó en la cárcel, que eso es lo que sucede en muchos casos en México, es lo deseable. ¿Qué deseamos como una sociedad hecha de muchas sociedades, de muchos pueblos, de muchas culturas? ¿Podríamos tomar lo mejor de diferentes tradiciones de justicia para repensarnos qué es hacer justicia? ¿O queremos el modelo de Bukele, que es tan popular, donde en juicios exprés con jueces sin rostro, llenas las cárceles, ante una sociedad además que ha sido muy diezmada por la delincuencia organizada, y tenerlos en esas condiciones en las que se tienen en esta mega cárcel de Bukele? Hay personas que dicen que sí, que eso es lo deseable. ¿Cuál de todas estas ideas de justicia en diferentes culturas vamos a retomar y cómo? Sobre todo porque la violencia no cesa, es decir, tenemos, es lo que pasa, generas una sociedad en la que la violencia llega a unos niveles inenarrables, como hemos pasado, como estamos pasando y hemos pasado, o sea, esta, estos casos de, de una violencia ejemplificante, torturante, gor, que llegan no solo, o sea, no es solo asesinarte, sino cómo lo hago, el horror de los Zetas, del cártel Jalisco, Nueva Generación, obviamente que un modelo en ese contexto de Bukele suena atractivo para mucha gente. Pero, ¿qué fue lo que generó esto? Entonces, la justicia atraviesa no, no solo al Poder Judicial, sino las bases filosóficas y culturales de una sociedad. Claro, en esta reforma, eso mucho, muy lejos, ¿no? Las fiscalías que dependen del Poder Ejecutivo, pues, ni, ni se mencionan, ¿no? Y algunos pequeños diques como el Amparo están ahí pendiendo de un hilo en cuestionamiento, etcétera. Entonces, bueno, si, si ni siquiera estamos hablando de las fiscalías que tienen una gran parte de la responsabilidad de, de lo que sucede en el proceso judicial, que una parte empieza en el Poder Ejecutivo con las fiscalías y otra termina en, con los jueces, bueno, pues, mucho menos creo que se estén abiertos a discutir, a que nos sentamos en un gran debate nacional, intracultural, a discutir qué modelo de justicia estamos pensando. Y si solo va a ser ese monismo y esa justicia impunitivista de la, de la que vení, de la que viene esta tradición. Lo que estamos muy lejos de eso y estamos discutiendo pequeñas cosas, pero sabemos quienes estamos en los pueblos y comunidades, los desplazados en Chiapas, lo que sucedió con el agua en la Yuta, o sea, todos sabemos que aunque cambies lo que están pidiendo cambiar, eso es por un juego político arriba. Aquí vamos a seguir igual. Por fortuna, para ciertos casos todavía tenemos espacios donde se hace justicia que son propios. Muchísimas gracias, gracias, Jazz. Pues, Diana, Diana, si está Diana, ¿verdad que no? Sí, ya, ya la veo a Diana. Diana, pues esto que, que tú ya estabas también comentando, ¿no? Y que también Jazz señala como este sistema judicial es injusto, y bueno, ahí le podríamos poner muchos elementos o calificativos racista, clasista, discriminatorio, machista, y bueno, pues ahora que se empezó a dar toda esta discusión de la reforma al poder judicial, pues salía primero que esta injusticia de este sistema judicial primero se vive con las mujeres, pero en segundo término salían los pueblos indígenas, y claro, mujeres indígenas, que era también otro de los elementos que también se decía es uno de los elementos de injusticia mayor, mayúscula, de este sistema judicial. Y bueno, eso, Diana, como, digo, para hablar ahora que ustedes lo están comentando, para hablar de una verdadera reforma al poder judicial, y que tendríamos, que me parece que aunque se llegue a aprobar el día de hoy o mañana en el Senado de la República, esta discusión no se cierra, ¿no? Inicia, inicia, y me parece que por eso también es tan tan importante volver a señalar que dentro de esta reforma constitucional de los quince artículos venía esta parte y se fortalecía lo del pluralismo jurídico, pues que ha quedado, si bien se retoma brevemente en el artículo segundo, en el reformado, no se retoma a profundidad, y menos en esta propuesta que se va a discutir hoy en el pleno del Senado de la República. Entonces, Diana, en ese sentido, ¿cuál sería la propuesta que tú plantearías desde tu experiencia, desde Oaxaca, desde lo que has vivido, para llegar a una verdadera reforma al poder judicial, que insistimos que considere, que considere estas otras formas de impartir justicia? Pues en primera sería el respeto, o sea, el respeto porque finalmente los pueblos, las comunidades ya tienen sus formas de vida, tienen sus reglas, sus formas de participación, por ejemplo, hay pueblos que hacen labor comunitaria, ¿no? Pero por ejemplo, en el Istmo, es otro tipo de actividades que hacemos nosotros acá, ¿no? El respeto a nuestra lengua, nuestra forma de vida, este, y también el acceso a la educación, creo que es una demanda importante, ¿no? En el caso de las mujeres que tú decías, ¿no? El acceso a la justicia, yo no me imagino, o sea, el ser mujer indígena o no indígena, pero en el tema de, por ejemplo, las pensiones alimenticias, ¿no? Entonces, o sea, es como si existen las leyes, México tiene millones, o sea, muchos tratados firmados, pero no como si esto pasara por el arco de triunfo, o sea, no importa, ¿no? Entonces creo que una de las demandas sería el respeto a nuestras formas de vida, ¿no? Al contexto que vivimos, porque como decíamos apenas que discutíamos un encuentro que teníamos, ¿no? De mujeres indígenas, o sea, las mujeres tenemos derecho también a estar tranquilas, a vivir gozosas, ¿no? Todo el tiempo estar ansiosas, ¿no? O sea, como que que amaneció hoy, este, creo que por ejemplo, ¿no? Tengo conflictos de alimentación, tengo conflictos con mis hijos, o sea, una mujer debe amanecer también desde un ámbito, desde las comunidades, pues tranquila, ¿no? Decir, a ver, hoy quiero gozar, esos espacios gozosos no lo hay, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? En nuestro respeto, pero también respeto a nuestro ser como mujer, ¿no? A lo que somos nosotras como tal, que existan esas garantías de que tú salgas a la calle y que te dé esta seguridad, pero simplemente no, no, no existe, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, todo se discute de ahí arriba y pareciera que las comunidades, aunque hablan, aunque asisten a estas, este, asambleas, aunque, este, hay, por ejemplo, abogadas, activistas, este, defensoras, siempre se les está criminalizando a ellas, ¿no? Si ellas en algún momento dan su punto de vista, ¿qué hace el aparato del Estado? Las criminaliza como para callarlas, para borrar lo que dicen, ¿no? Y parecían oír un caso en lo de Ángeles, ¿no? Que es una actriz y que ella quiso entrar, por ejemplo, a una reunión de su, de, de, de su pueblo y no la dejaron entrar, ¿no? O sea, porque no venía según su nombre en la lista, ¿no? Y sus compañeros dijeron, pues yo me salgo y que entre Ángeles, pues no, porque no estaba en la lista. Entonces, creo que el, el respeto y esa fuerza que nosotros tenemos como mujeres, pues no, no, no se ha determinado, porque lo primero que hace el Estado, pues es criminalizarte, ¿no? A lo que tú quieras hablar, ¿no? Entonces creo que eso hace falta y que realmente se respete el derecho a una vida digna que nosotros tenemos desde los, las comunidades y que yo creo que aunque se firmen otras diez reformas, no, no se comprende ese hecho, ¿no? A, a que tengamos una vida libre y con nuestros acuerdos también y que, y que sean respetados esos acuerdos, pues ojalá algún día, ¿no? Haya una ley que, que realmente lo, lo, lo tome en cuenta porque hasta la, la fecha, pero creo que lo que se ha notado es más criminalización, ¿no? Creo que cuando alguien quiere hablar, lo que hacen es criminalizarla, ¿no? Desde las redes ahorita y anteriormente, pues te mandaban ahí amenazar, ¿no? Entonces creo que esto sigue imperando en estos territorios. Gracias, gracias, Diana. Yasnaya, tal vez hace rato, no sé si, tal vez no hice bien el planteamiento o la pregunta, o la hice enredada. Déjame que lo, lo coloco también desde este ejemplo que, que nos pasó en San Pedro y San Pablo Ayutla, cuando estábamos con lo del tema del agua en la mañanera y con el gobernador Alejandro Murat. En una entrevista que le hacía al gobernador Alejandro Murat, él, con respecto de las tierras y el derecho al agua, el gobernador Murat decía, es que el caso está en tribunales, este, y yo soy respetuoso de la ley, bla, 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 palabras más, palabras menos. En el momento en el que el tribunal, este, de el fallo, y si es a favor de las compañeras que están pidiendo lo del agua, al siguiente día yo me encargo de que el agua esté en San Pedro y San Pablo Ayutla, y que tengan sus tierras. Y se dio el fallo. Y cuando se dio el fallo, pues dije, este, no cumplieron. Y cuando lo planteaba yo con el gobernador Murat, este, decía, bueno, pues es que hay conflictos intercomunitarios y, sí, sí, pero hay, ustedes están, han forzado a pueblos indígenas a que entren a su terreno, en el marco de la legalidad, y ellos están recurriendo al poder ejecutivo, que es usted, al poder legislativo, y al poder judicial. Y se da el fallo, y es a favor de ellas. Y una vez que se da el fallo, en términos jurídicos, ustedes no lo quieren cumplir, porque dicen, no, pues es que por usos y costumbres tienen algunas diferencias, y nosotros no nos podemos meter. Ese ejemplo tal vez sea útil para colocarle el planteamiento que, que te estaba haciendo, no sé si me explico ahí, Jazz. Sí, creo que tú ya lo, lo mostraste, nosotros ganamos un, un amparo, que fue costosísimo en muchos sentidos, el sistema, el sistema judicial, digamos, o el derecho positivo, dice que sí, luego se utiliza, no, pero es que sus usos y costumbres, pero cuando tú quieres criminalizar a alguien, dices, es que violan los derechos humanos, y como que dices, bueno, pareciera que el sistema judicial, o sea, el mayor violador de derechos humanos, luego es este proceso judicial que tenemos con tanta gente en la cárcel, inocente, etcétera. Entonces, hay un uso instrumental, y entonces nos damos cuenta que esto, más que cumplir con las leyes, es un asunto político, y eso es lo que estamos viendo ahora. Esta reforma se da entre una discusión, digamos, entre reacomodo de las fuerzas de la clase política, o sea, al final esto de que hacia dónde va Yunes, se está peleando la clase política, una manera de, una hegemonía, un control, no es realmente un proceso que nazca de serias discusiones, de la gente, de rediseñar tan urgentemente, cómo queremos la justicia, que es hacer justicia, etcétera. Simplemente es otra vez algo lejano, y sabemos que esto va a seguir pasando, esto que tú, digamos, que tú mencionas, ¿no? Tenemos una serie de leyes, una serie de compromisos internacionales, una constitución, y hay algo que, como estaba en Hagen, dijo, es la brecha de implementación, y la brecha de implementación es muy grande, es decir, no se cumple, pues, lo que está en las leyes, pero además, cuando se cumple, se utiliza como un instrumento político, es decir, lo voy a cumplir si me conviene para ciertas cosas o no, y eso es lo que sucedió en el caso que tú mencionas con Alejandro Murat. Entonces, esto es una discusión que está lejos de nuestra, de nuestro control, se presenta como envuelto en una demanda popular, y claro, si tú explicas y dices, bueno, si todos los demás poderes los nombra la gente en voto popular, ¿por qué no habría de ser así con el tercer poder? Y claro, eso suena muy atractivo, el asunto es que hay un montón de inferencias y cosas que están sucediendo adentro de esa propuesta que no se socializan lo suficiente, y se ve el sistema judicial como un gran otro, ¿no? O sea, el sistema judicial y todo el proceso judicial que empieza desde el Poder Ejecutivo con las fiscalías. Se ve como un otro del que a veces te tienes que defender, y que muy pocas veces es un poco como, como dice la abogada Carla Escofie, ¿no? Por una, o sea, celebras muchísimo una sentencia que salió bien, por cien que no, o sea, la excepción es cuando eso funciona. Entonces, esa brecha de implementación está atravesada por clasismo, por racismo, por un todo la serie estructural, y la justicia ya más allá del sistema de judicial y de leyes, es pensar en sociedades más justas, en donde se reconozca la pluralidad jurídica, la pluralidad de muchos tipos, ¿no? O sea, es rearmar casi que una nueva constituyente y rearmar otra vez qué es lo que entendemos en estas circunstancias, ¿no? O sea, va más allá de esta reforma, que sabemos que en cualquier caso perdemos, ¿no? En el caso de que no se reforme, es terrible, o sea, no nos van a venir a decir lo terrible que es sufrir ese sistema, pero si se reforma también, ¿no? Y en medio lo que tienes es un reacomodo de fuerzas políticas, de quién controla qué, eso es lo que estamos viendo. Para mí, esto es un asunto de justicia, esto no es un asunto de buscar mejor justicia, es un asunto de reacomodo de poder entre la clase política. Muchísimas gracias, Jazz. Diana, pues, esta parte que me parece a mí muy fundamental de lo que tú decías, hablando de qué hace falta para llegar a una verdadera reforma del Poder Judicial que contemple a los pueblos, ¿no? Que donde los pueblos indígenas estén presentes y donde, pues, se haga también todo este recorrido que ustedes ya han hecho de todas las injusticias que se han vivido. Y tú decías, el primer elemento es el respeto a la forma de vida, ¿no? A la cosmovisión, a la cosmovivencia de los pueblos, que me parece que eso es uno de los elementos centrales, pues, que no se toma en cuenta y que tendría que estar presente. Pero justo por eso ya un poco Jazz nos daba algunos ejemplos de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando hablamos del respeto a las formas de vida en el impartir justicia a partir de la cosmovisión y decía Jazz, por ejemplo, pues, se rompen equilibrios, ¿no? Aquí estamos hablando de la ruptura de equilibrios comunitarios y, bueno, ¿cuáles serían algunos de los ejemplos que podríamos poner? Sí está Diana, ¿verdad? Porque la veo congelada y no veo su cámara, pero sí está. Sí, sí, está escuchando. Está escuchando, perfecto. ¿Cuáles serían algunos de los ejemplos, Diana, que podríamos poner sobre estos, sobre este respeto tejido con esta ruptura del equilibrio y cómo restaurar estos equilibrios desde los pueblos? Gracias, Violeta. Mira, aquí tenés mi cámara porque la verdad voy ya en trayecto. Sí, sí, sí. Este, lo que yo considero acá es las formas de respeto, pues, yo creo que cada pueblo, como ya he dicho, ¿no? Tiene sus leyes, tiene sus formas, tiene las formas de convivencia, ¿no? Y creo que esas no se han validado, o sea, no se han tomado en cuenta si siguen violentando, por ejemplo, el derecho a la consulta, ¿no? O sea, muchos pueblos, es que muchos decían, es que sí, que hay una cosita, pero, por ejemplo, hay pueblos que dicen, es que nosotros no queremos ni que haya la consulta, o sea, no queremos ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Eso es uno. O el otro en el tema de las áreas de conservación, ¿no? Eh que que plantea Semarnat, y hay muchos, nosotros queremos que sea esa reserva comunitaria, nuestro pueblo, no queremos que sea área natural protegida, entonces creo que en esas partes el Estado no ha entendido, ¿no? O sea, ahí es donde creo que se violenta el respeto, ¿no? El respeto a lo que ellos dicen, o sea, ¿quiénes son los que cuidan los territorios? Pues muchas veces son los campesinos, las propias mujeres, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, es que nosotros ni siquiera, o sea, nadie pidió que viniera, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Nadie pidió que se pusiera esta área natural protegida, entonces, ¿por qué los están colocando? Entonces, creo que es una forma de que estas leyes que se van a aceptar o reformar en esos días, no están tomando en cuenta ese respeto desde los pueblos en colectivo. Entonces, creo que ahí es donde realmente hay esta diferencia o hay esta preocupación también de los activistas, de la gente que conoce, y que dice, pues lo que nos lleva a esto es a que se haya más saqueo, ¿no? En nuestros territorios, ¿no? Y que se violente este respeto que tanto nosotros exigimos desde las comunidades. Ya, pues, Yasnaya y Diana, muchísimas gracias, como siempre, un placer, un placer charlar siempre con ustedes, pues muchos temas, esto es un tema que no nos vamos a acabar nunca, y siempre un placer, de veras, un gusto escucharles, la gente también les celebra y agradece muchísimo estos otros ángulos, estas otras perspectivas que no hay, que no, que no se tienen y que uno puede leer en la propia audiencia, pues un agradecimiento también por colocar ángulos que ni siquiera se les había ocurrido o pensado que tenían un desconocimiento, así que siempre, siempre, muchas gracias. Muchas gracias, yo quería agregar nada más una cosita, creo que me clavé mucho en la parte filosófica, pero creo que de ahí parte todo, ¿no? Pero también ver que esto del pluralismo jurídico no es una cosa como, ¿sabes? Como que, uy, muy lejos de esta realidad, es decir, en Colombia, por ejemplo, en esta constitución que tienen desde 1991, la que cambiaron y la que empieza a regir desde el 91, se reconoce el pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena, por ejemplo, que es algo que en esta reforma, pues, no se está planteando, ¿qué significa esto? Claro, o sea, si tú piensas que hay muchos sistemas y tradiciones de justicia, entonces, la que tenemos actualmente es etnocéntrica, inmunista, es decir, es etnocéntrica en el sentido en que solo está, es de una de las de las culturas, digamos, que están en esta sociedad. Entonces, es así, y pone incluso en entredicho esto del monopolio del Estado, del uso legítimo de la violencia, que bueno, eso no lo voy a discutir ahora, pero justamente lo que hace el Estado es, declina competencia y dice, yo no puedo juzgar. Ahora, ha habido en México casos en el que el Estado mexicano, que son paradigmáticos, ha dicho, bueno, esto es parte de un activismo judicial que muchas personas de diferentes pueblos y abogados indígenas han hecho, que es justamente hacer que el Estado reconozca que declina competencia, y ha dicho, yo no puedo juzgar este caso, que lo juzgue la comunidad. Hay algunos casos ya sobre eso. Entonces, esto puede ser una realidad. O sea, en algunos casos eso ya, entonces ya la comunidad hizo sus propios, aplicó su propio sistema de impartición de justicia y determinó lo que había que hacer, y el Estado reconoció que no le tocaba a él hacerlo, ni lo iba a hacer. Entonces, creo que esto es posible y que se tiene que responder a la realidad. La realidad no es monocultural, la justicia no tendría que serlo, ¿no? Y se tendría que reconocer otras jurisdicciones, y tendría que estar en armonía con la reforma indígena. Pero bueno, como repito, esto no va realmente de justicia, va de política. Muchísimas gracias, Jazz. Pues sí, un tema, un tema que da para mucho, como dice Ernesto, y que podríamos seguir aquí con ustedes, pero bueno, por lo pronto, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Diana, que vaya bien ahí, todo, creo que decías que vas manejando, que vaya bien ahí en la manejada, y Jazz, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo para todos, nos saludamos el próximo martes, y bueno, yo creo que el próximo martes ya podemos discutir, si es que se aprobaron o no estas reformas, pero yo refirmo lo que dice Jazz, ¿no? Todo esto es político, y con miras a que, pues, finalmente es para los de arriba, ¿no? Ellos traen como consecuencias, no consecuencias, sino traen como una especie de ya acuerdos, ¿no? Entonces prácticamente ya es a modo, ¿no? Entonces vamos a ver que aparece Yunes, o no, que es el más buscado hoy. Veremos en qué acaba esta telenovela nacional. Sí, y pues por lo pronto lleva 26 horas siendo trending topic, y llevaba casi hace rato 1.6 millones de tweets al respecto sobre dónde, dónde anda, pero bueno, ya, ya estaremos aquí comentando sobre eso. Queridas, un abrazo y linda tarde. Hasta la victoria siempre, compañeras. Gracias. Un abrazo y linda tarde. ¡Gracias!